31 kilómetros por ahí no tienen que subir pero ahí ya el pelotón que no ha debido llegar todavía al cruce vamos a ver pues ahí ya están a 1.544 metros y tienen que ya poco a poco ir subiendo hacia los dos hasta los 2.360 cruce eso ya pica para arriba persona aparte que no es todavía demasiado dura pero ya ya es lo que es el hizo ar no es el cruce luego ya brunisar un pueblo que hay como en medio de unos prados pero una recta tremenda en la miseria de guardar estudios a recta que luego ya arriba y unas tetas el primer collado y la bajada no es un puerto de las que ya se ha roto todo por delante se corona que valiente se corona cuando quedan 20 parametas por lo tanto tienen todavía más de 10 10 kilómetros escasos ya para coronar y lo más duro está en la parte final girado ellos ya han girado han cambiado carretera y al fondo de la izquierda se vería la carretera por la que venían y que valiente que saluda está muerto por lo menos chupo cámara el equipo también de la polémica por cierto que el equipo catiusa en su equipo filial de jóvenes está dispuesto también el circuito montañés ahí en cantabria y ayer ganó uno de de sus ciclistas el equipo francés besones de los equipos continentales son los que se han colocado se ha colocado en las primeras plazas que bonito el gesto de que está la cruz y raya vamos que ya está que es muy duro pero él es un corredor muy fuerte no es un escalador y esta escapada le ha mantenido ahí con esa diferencia con esos cinco minutos que yo creo que van a ser difíciles que los mantenga pero ojo que como pueda coronar con un minutito es un corredor que que puede rodar bien y plantarse ahí en brian son pero vamos a ver qué sucede aquí en atrás si hay una reacción importante esas fortalezas que controlan los pasos fronterizos con el tiempo que está lleno esta zona de estos castillos bueno ayer hablábamos con julito jiménez que nos sigue siempre que puede a través de eurosport y con el comentario que hacíamos de la el paso por el momentú la muerte de simpson que el coronó aquel año en cabeza pero que luego ganó la etapa ya en jansen y yo decía que no había control pero resulta que sí que ese fue el primer año que hubo control en el tour de francia que los corredores hicieron una reunión para no pasarlo porque claro no se pasaban controles y al final les obligaron y es que corrían por selecciones entonces el tour de francia se corría por selecciones nacionales y españa presentaba dos selecciones la selección a y la selección b no la selección a la ya la dirigía saura y la b serra el equipo y bueno hacia aquí llegaba a un ejemplar de la página del mundo deportivo de 21 de junio del 67 del 67 donde dice saura ha designado los dos equipos para el tour 13 del favor 5 del ferris 1 del big que era julito jiménez y uno del cas suman los 20 seleccionados que saura dirigirá al equipo a y josé serra al b bueno pues la normativa que me comentaba ayer julio jiménez es que al final salieron y pasaron control y la normativa decía que si un equipo un corredor daba positivo iba todo el equipo para casa expulsado aquel año fue ese triste día el que tom sinso murió ahí en la momento casi bueno 800 metros del alto cayó desplomado un día de calor tremendo y bueno pues es un poco la matización histórica ya porque en aquellas épocas yo tenía siete años y tú no habían nacido yo creo no sabes si no me sacas tanto para no o sea que que a esa rueda en el 67 ya así ya ya estaba dando pedaladas no pero pasos y bueno mientras tanto y vemos gente el ataque el saxo bank por supuesto destacar ayer la actuación de full sang este corredor que fue campeón del mundo su 23 de mountain bike y ahora ya en carretera centrado solo ya en hacer carretera una actuación sensacional la revelación ayer una de este danés un hombre se puede traducir como pájaro cantor comentaba ayer un amigo escandinavo que full debe ser paso sang cantante son sang no es el pájaro cantante full sang no haya actuación ayer mientras ando controlando el que es de pan con valverde stegmans que va a ser superado presente por los corredores de la escapada muy bien reventada la escapada marcos del berno no es así sí 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 es el marco de ver ninguno es escalador tenemos desde ese curso ya se cambia de carretera más a otra ladera de una de las laderas de ese cañón pero todavía no se empieza claramente la subida hay que llegar a uno de los pueblos no para para la subida vemos como aquí va muy muy deprisa si este es un tramo ya que se ve que es un poco más llevadero porque antes sí que había rampas un poco más dura y algún descansito y yo vamos los recuerdos que tengo de este puerto es que no es demasiado duro te vas metiendo en él y que al final sí que se clava muchísimo la bicicleta en esos últimos kilómetros y las fotos que hay aquí de copy de aquel ciclismo antiguo era todo esto de tierra en aquellas épocas y con platos de 46 y 44 platos pequeños debería ser una tortura subir por aquí caminos de tierra estos pasos de montaña con otros desarrollos con otra tecnología la bicis que pesan la mitad y encima desarrollo la mitad de casi de largo se sube mucho más cómodo y ya estaría en como decimos es un puerto que se puede catalogar que tiene tres partes tiene esa recta larga y de arbiu que ahora lo ven todo comprados a los lados luego esa zona de cetas tapada de los árboles hasta que se llega a un collado y la casa de ser ahora que se va para arriba aquí cada uno sube como puede ya y en definitiva estos puertos no no son como los dolomitas es decir que son mucho más duros en de rampas los recorridos clásicos del tour de francia de esta zona son recorridos que son muy duros que llegas estenuados que te va minando poco a poco el galivier tampoco es excesivamente duro pero claro tiene 36 kilómetros de subida la cruz de fue casi 30 y claro pues todos estos puertos llegas casi fundido no sin fuerza y se hace duro en si el recorrido pero no es que tengan unas rampas excepcionales creo que esta es la rampa más más dura que tiene es de algún pico del 13% pero vemos en los dolomitas como muchas veces son se llegan hasta el 16 17% tramos bastante duros y ahí vemos cómo se van metiendo allí hacia aquel pico que es donde cerca de él donde va a coronar el zoar a 2.360 metros toda esa recta va a llegar el hombre del quick step cabeza de carrera pero yo creo que los más escaladores del de la escapada bueno pues van reservándose por saben lo que falta poco por ahora animando el grupo en el que quedan todavía muchísimos ciclistas la verdad que todavía es el control que está haciendo que hay de par con valverde simplemente de mantener un ritmo la ventaja se está congelando ahí en torno a los cinco minutos recordemos que es una etapa muy corta que salieron a las 13 45 a las dos menos cuarto ha sido la salida y son 106 kilómetros de etapa o sea que es una etapa hoy muy corta también los ciclistas van a afrontar este y zoar con mucha chispa en el sentido que no tienen castigo tampoco no hay puertos anteriores y veremos a ver si aquí en la parte más dura alguien quiere buscar a ver si ir a pescar a ver si pesca algo no entonces un ritmo el mantenimiento de la escapada que lleva carpereiro pasamontes y van gutiérrez lo que lo que hacen tiene que vigilar evidentemente cadel evans está muy cerca nuestro contador más lejos pero cadel evans porque no lo va a intentar la caída de pasamontes rodilla codo aquí desde luego hay que ver que los que lo tienen que intentar más que van a lo mejor son los que lo tienen muy difícil para ganar de otra forma que no sea atacando entre ellos está en yesin puede estar corredores como vaso que suban bien valverde valverde por supuesto de momento no creo que le interese atacar para mantener ese liderato solo mantenerse con los primeros ahí con evans no intentar sacar algún segundito en esa rampa final ese kilómetro y medio tan duro a jambrian son que puede sacarle algún segundo a evans y los demás no es un sitio donde para al verde puede conseguir otros 10 15 segundos fácilmente con una arrancada de las que él tiene otra cosa es que vaya a ir a por la etapa que exija un puntito más pero a eso yo creo que va a depender de la reacción de los demás a ver quién ataca vemos la escapada aquí como van como pueden hacer ya una criba pero pero subir a ritmo vemos 41 segundos y venga en fernández tirando ahora alberto fernández mucho fernández ahí en españa un poquito más atrás y le vemos al madrileño y fernández que ya lleva 13 años de profesionales pasó en el 96 y ahí está aguantando el tirón todavía ya buen nivel ahí le vemos intentando en esta escapada llegar un ganador del tour tirando ahora buscar pereiro está haciendo una labor de equipo aquí para su compañero alejandro valverde el pelotón reducido pero con muchas unidades todavía en esas rectas que van picando hacia arriba con un desnivel aproximado al 5 o 6 por ciento en esta zona y que te va enfilando hacia el pico allí del izohar esa parte lunática donde no hay vegetación y que cuando hace calor también es una zona dura y bueno mientras también llegan las vías de francia de la enfermedad ya lo ha contado todo el orden finión de ese cáncer que se ha extendido ya por desgracia bastante y él y él lo asume que evidentemente va a tratar de luchar al máximo los médicos no hay que sea los tratamientos pero pero bueno pues un un palo tremendo no tú como es que el rival y compañero de pelotón muchos años de la región te da similar a la tuya pues y tanto como que nos llevamos un mes él es más joven nació el 12 de agosto del 60 como tú con éxitos muy precoces si él fue el primer vencedor más joven del tour de francia en el 83 ganó su tour de francia con 23 años yo ya creo que un río también lo ganó pero hasta entonces no había habido un vencedor tan joven con sus gafitas todo el mundo le recordará y bastante antipático a veces con el nombre del malentendido al cámara que se quedó sin imagen en españa pero bueno yo he tenido dos fases con él una para tanto parece al final ellos vinieron aquí a la vuelta a españa con el renault equipo renault que ganó y no la que ya vuelta a españa aquella al final a julián morospe en el serranillos pero no hicieron nada hasta el final fueron todas las vueltas escondidos fueron ahí y bueno ahí estaban fíjate que corredores logran piñón estaba también lemon y no en aquel equipo y y bueno pues al principio tenía una mala relación con él porque nos surgieron cosas de entre ciclistas no que pues te hace algo de cierra o te hace alguna cosilla en carrera y estuvimos muchos años como mirándonos como el gato y el ratón no pero al final de su carrera deportiva ya toda que acabó compitiendo cambió muchísimo la actitud y al final sí que tuvimos una buena relación de cordialidad pero la primera parte tenía su genio tanto le deseamos lo mejor a ver si se puede recuperar porque hoy día los tratamientos han evolucionado mucho y esperamos que se recupere también está ya sus páginas y mensajes hablando del tema él siempre no prioridad a los enfermos de cáncer lo sufrido por él porque la te ganó el tour del 83 y luego el del 84 y cinco etapas en el 84 además me comentaba ángel arroyo que hizo segundo en el tour del 83 que aquel año él podía haber ganado aquel tour que no se dio cuenta se dio cuenta un poco tarde que el finón era abatible pero que en el 84 que fue intratable que ahí era muy superior a los demás ganó aquel tour al año siguiente y cinco etapas más hizo segundo en el giro de italia ganó otras dos etapas luego ya empezó un poquito a bajar y fue eso un ciclista que con 23 años ya tenía un nivel altísimo preciosa la foto ahí desde entre las flores lo más duro de este puerto arriba fresquito todavía 2300 metros y en los alpes no es lo mismo que en el momento pero se agradece la bajada se pasa frío estamos viendo como aquí en españa las temperaturas se han subido de golpe estamos en 35 grados y ya vamos con la lengua afuera y siempre que va subiendo evidentemente el esfuerzo que se va haciendo hace que te deshidrates mucho sobre todo con la altitud no se suda muchísimo más hay una evaporación más alta pero bueno en este caso es una temperatura ideal para competir en esta zona como se abre en el mayor lo que indica y no llevan camiseta interior que hace calor también lo que le interesa es que enseguida se seca la ropa aunque siempre a 2300 metros porque evidentemente hace fresquito van de vale pero que bueno su única victoria bueno en lo que es carrera realmente profesionales no tiene ninguna fue en el circuito montañés era open o para equipos continentales en el año 2000 en potes cuando estaba en el palman's el equipo que disfrutaba esas carreras y luego años en el palman's en el flander en el chocolate jacks hasta llegar en el 2006 al quick step no es un corredor muy alto pero ligero 89 74 kilómetros que es un corredor muy fino pero que bueno tampoco es una una gran figura recordaréis que la etapa de la vuelta a california aquella que ganó mancebo bajo el diluvio él fue segundo este año que está ahora en la vuelta a colombia en la que mejor del equipo es sevilla bueno y hablando de veteranía stefan guber este ha sobrevivido a todo este ha sobrevivido hasta hasta el caso festina ya compañero de de felix y de david en el festina guber ya era mayor y fíjate han pasado 12 años y aquí sigue bueno pues eso es buena señal para el sentido de félix cartilla casas y david plaza que es un deportista que se cuida y que todavía está aquí a alto nivel no puede estar metido en esta escapada vemos que todavía les quedan seis kilómetros y medio porque la en la cima quedan 20 y que la ventaja se mantiene está ahí en los cinco minutos no hay reacción por detrás no hay ataques aquí la carretera se hace más dura cuesta avanzar juan magárate con esas mangas de campeón de españa es campeón de españa con la bandera española muy atrancados y ahí pica esa subida que estas son eternas fallan las fuerzas es que no no vas para arriba se te hacen muy muy duro pero bueno ahí va juan magá los tres que mejor van de la escapada esos 14 hombres que partían en el kilómetro 23 prácticamente 70 kilómetros de escapada hoy bueno pues una etapa corta que favorece a las escapadas en el sentido que no puedan tener tanto desgaste como otras etapas de muchísimos kilómetros superiores a los 200 que es una merma no para los escapados que son los que están trabajando siempre y en el pelotón se puede ir a rueda pero de momento ahí vemos como hay un control un ritmo simplemente de mantenimiento con esos cinco minutos a falta de seis para el alto no hay a iván gutiérrez y todos los hombres de calle park un alejandro valverde o conjuntado de amarillo con sus gafas el casco y la bicicleta y alejandro digo y alberto contador y bien situado hoy ya no lleva el mayo verde aquí aprovechar para agradecerle públicamente que ha donado un mayo un chico juvenil de 16 años que se siente muy grave es el año pasado estuvo en el campus de rascafría y entrenando en irún pasando a francia un coche estaba metido en un carril bici se empotró por detrás y una lesión muy importante ya puede moverse y le queda a mover bien las manos está haciendo rehabilitación pues alberto contador ha querido enviarle un mayo y ánimos para que así es carayal de se recupere de ese grave accidente y le mandamos ánimos así él tiene buena recuperación o no si estuvo muy mal al principio no podía moverse que pena de tomar no tenía lesión medular daño medular que es muy serio pero nada su juventud y que no por fortuna no estuvo muy afectado no podía moverse ni las piernas ni las manos y lo ha ido recuperando y ahora lo que no puede mover bien todavía son las manos pero bueno se va a recuperar decía que penal el vídeo que acabo de ver volar es que tirar un vídeo en ahí otra cosa es tirarlo en el pueblo que lo va a coger la gente otro día hablaba ahora no recuerdo quién pero era un alguien otro más ahí ese se va a quedar ahí ya muchos años porque nadie lo va a ver ahí de poner incluso sanciones a los ciclistas por acertar sanciones no sanciones de como un control antidoping sino de sanciones de puntos o dinero como te ponen cuando te agarras al coche lo que sea pero en esa imagen de un campo tan bonito volar un vídeo aunque se va a quedar ahí que no es biodegradable mucho tiempo es es una pena en fin cuando vas en carrera también nunca una carrera profesional pero vas más ciego no no vas pensando eso si normalmente lo sueles echar el bidón donde hay gente que hemos visto volar unos cuantos hay que perdonar al ciclista cuando va muy cansado muy fatigado haciendo un esfuerzo muy grande que fallan a veces esos reflejos para poder pensar y bueno evidentemente siempre hay alguien que lo recoge no porque hay espectadores o alguien viendo la carrera y es un buen bonito recuerdo siempre vemos como las cunetas hay gente que luego hacen el recorrido y si ven un bidón lo van a coger como recuerdo no pero hay entre las plantas de saber bueno ahí van a estar entrando ya en la segunda parte del puerto una zona que ya hay fetas bueno como ha cambiado el asfalto aquí para que también he pasado yo haciendo globeradas alguna vez y con asfalto muy malo y ahora que se sube mucho mejor claro y con pancartas había pintadas en el asfalto de muchos años atrás pero estas son son bastante nuevas es que aquí está la famosa foto de copy con un coche antiguo es de los años 59 60 detrás de esa clásica foto que sale en todos los lados que es aquí en el hizo ar que era de tierra pues como como ha ido cambiando lo que tú dices un asfalto fino aunque vaya mal pero más cómodo no se lucifica mucho la subida es ir todos lo sabemos por tierra por un camino por ir con baches hace que no sepas ni cómo pedalear no no te cunde no debemos garte guber van de vale federico y back uber con 39 años ya en el carnet y sin ninguna victoria personal pero siempre cerquita está cerca en muchas ocasiones este francés y ya no están ahí los otros ciclistas y están en esa segunda zona del puerto 25 minutos para la meta antes de 5 para ese collado y la zona de la casa de ser si ahí les queda yo creo que esto es la parte más más dura pero no se nota es un puerto que parece que no es duro pero se agarra bueno no notas la rampa no es que no no avanza y que llega un momento que no puedes más y al revés que se queda la gente si va bien de vista hay back que te quedas ahí va fíjate como no se ve la rampa pero sí que se ve la dificultad que hay para sobre todo el que le falle un poquito la fuerza para mantener el ritmo de sus compañeros va que es el mejor en la general de la escapada está 954 por eso de ahí que tampoco atrás interese fíjate que están aumentando un poquito la referencia 5 20 ahora siempre estaban en torno a los cinco minutos y vamos a ver si hay aquí alguna reacción es difícil que alguien ataque sabiendo que no acaba aquí la etapa bueno ya descartamos a abac y están ganando muchas muchas opciones en la escapada para llegar en una etapa en la que que mencionar que no ha salido iván vaso fundido ya por por el esfuerzo no ha asimilado bien no el calentón de ayer y yo he hecho el giro hecho todo lo que he podido no me ha salido bien y prefiero ya levantar el pie irme para casa recuperar y a la espera de la vuelta a españa donde iván vaso alejandro valverde gente que no va a estar en el tour ya que no va a estar ahí alberto contador u otros pues veremos el espectáculo que plantean ya os contábamos antes los equipos que van a estar en la vuelta a españa yo esperaba que vaso estuviera mejor aquí en el sentido de haber hecho el giro y dejarse llevar simplemente por la condición que te deja giro pero no tenía la cabeza puesta en la carrera y ayer no se vio fina como tú estás diciendo bueno intentó si estuvo ahí pero no se hizo un test y dijo mira a ver hasta dónde llegó y ya ha rentado hay que ponerse en su lugar o en el tuyo no hablar es fácil no pero si le duren ya las piernas de esa manera y encima cuando vas mal ya no te sube el corazón de pulsaciones evidentemente tiene que esperar a otro objetivo como en la vuelta a españa incluso incluso franco valerini que cuenta con él no para para el mundial para la borde gregario claro un mundial para el que danilo diluca se perfila como la punta no de la escuadra churra un danilo de luca y ahora cierta polémica también en italia con su no participación en el campeonato nacional pero es que él quiere parar de verdad hasta para de competir y de entrenamientos serios hasta finales de julio y claro meterse a después de incluso a lo mejor dos semanas que estado sin montar en bici parón total meterse el camarato de italia pues no tendría mucho sentido no entonces hay polémica porque no vaya a ir al campeonato de italia pero ya le ha dicho valerini que si no pasa nada raro va a ser el capitán no que balance al campeón del mundo no es un circuito para balan no es que además en italia preparan los circuitos de los campeonatos nacionales como si fuera el campeonato del mundo son durísimos de con muchos kilómetros 200 y muchos casi 50 y claro si has parado y has estado sin montar en bici diez o doce días te metes ahí no puede realmente sería malo y evidentemente después del giro que ha hecho de luca tiene que descansar si va a querer rendir bien bueno ataques atrás no en el pelotón vamos a ver a starloza sale y estuvo mi que la starloza con también digo otra vez iván mayo porque entre lo de iván mayo y lo de la nieve bueno ya igual sea conmigo para todo el verano aunque luego nunca y luego a la cara se esconden no es normal estamos pensando en otras cosas estás aquí hablando como cualquiera puede hablar una conversación y te vas a otro a otro nombre no quieres decir ese nombre te está saliendo otro el que está adelante el altísimo corredor de la zona de pasajes primo de íñigo charreado por cierto y ahí le vemos vaya planta que tiene que ya en el tour lo ha hecho muy bien y que junto a y gorantón va a ser la punta de este equipo en el tour de francia y vemos cómo está bien clasificado a 244 no han hecho ningún gesto el pelotón de ir a por él de momento aunque el paso es duro y cuesta abrir el hueco y buena actuación ahí del equipo vemos el tercero a pasamontes los restos de esa caída y ha salido muy fuerte el guipuzcoano y le tenemos y detrás de él aquí es el hombre del enfoque parecía que era el italiano pia montessi pero no realicamos mejor recordamos que va al menos alberto fernández de la puebla el madrileño super escalador un corredor que no está en forma sube muchísimo pero que ha tenido ese ese problema en y amontes que se ha quedado ahí y le va a costar llegar a arriba que pueda ir progresando y el grupo que tampoco permite demasiadas alegrías manteniendo ese ritmo bueno para la cabeza de carrera le quedan tres kilómetros trescientos metros pero aquí el grupo que viene a cinco minutos queda todavía casi dos kilómetros no llegará un kilómetro y pico largo más pia montessi que es un ciclista que bueno ha sido cogido nacido en suiza pero ha quedado en italia mediada la temporada el equipo bueno pues han tenido tres lesiones enfermedades la nardelo que en media temporada también dejó ya de competir se retiró pero han tenido que coger algunos ciclistas y bueno pues están funcionando bien el hecho de que pia montessi haya arrancado ahí es interesante que no es ningún niño tiene ya veinticinco años tenemos que cumplirá veinticinco mientras tanto cabeza de carrera ahí vemos a goma gratis se le ve cómodo no sé yo si se van a plantear llegar alguno con se va a plantear alguno llegar arriba con ventaja o tienen que quieren esperar ya a las calles de briansón pero bueno cinco diecisiete han subido ya dos tercios del puerto y a estos no les cazan si si no es que quedan tres kilómetros de subida bueno que tienen que llegar al collado y luego a la casa de ser pero vamos si arriba donde puntúa ese kilómetro ochenta y seis cuando quedan veinte de etapa ahí están y bueno pues ahora fíjate ya dos novecientos tienen muy bien para coronar y para llegar porque realmente luego el terreno es un descenso tremendo prácticamente de dieciocho kilómetros y esos kilómetro y medio no que tiene la subida final pedrigo que este año ha ganado los una etapa la última de los cuatro días de dunquerque ya hemos hablado de la etapa de asco de la volta catalunya tiene como gran victoria la etapa de gap recordaréis del tour de francia del año 2006 y eso bandera francesa vemos a dos ex campeones el ganó el título nacional francés en el año 2005 estuvo en sus primeros años profesionales en crédito agricol y luego ya en bebox buis el equipo de que no podemos hablar muy mal porque si empezamos a tirar de raíz para arriba al final el grupo eurosport tiene también algo que ver con ese grupo francés buis o sea que vamos a hablar bien de federico no sea que nos estén escuchando los jefes allí en un despacho en parís habrá que hablar bien o mal según por supuesto creamos vamos a pelotear ahora pero una broma a nosotros no nos dice nadie si tenemos que hablar de una cosa o de otra es nuestra opinión personal joder me has dejado un dito bueno ahí vemos a alejandro valverde que mete por el interior nosotros somos responsables de lo que decimos directamente pingue fernández va unos 55 segundos de cabeza de carrera recordamos que michael astarloza ha arrancado del grupo de este grupo que llevan ahí el tren los corredores del que es de pan tampoco les interesa ir más deprisa para no dejar a valverde solo claro además no sé era difícil que alguien atacase de cara hacer mucho daño porque claro luego queda la bajada siempre te pueden neutralizar te das una palicilla y si te sale mal y encima hay que afrontar ese kilómetro y medio final bueno mira 4.45 astarloza ha sacado unos 30 segundos el guipuzcuano que solo tiene una victoria en profesionales estaba un equipo francés en el tour down under pero viene de hacer séptimo en las dos últimas ediciones aquí de la de la dauphine liberé fue en el año 2003 esa victoria en la general del tour down under sin ganar etapas cuando estaba en el AG2R con su primo también Chaurre no se le da bien la dauphine la ha ganado pero bueno estar ahí entre los 10 primeros siempre una carrera dura como esta en una semana tiene una dureza tremenda que prácticamente desde ayer ayer jueves hay montaña jueves viernes ahora y domingo todos los días montaña mañana la etapa más dura mañana es la etapa que va a hacer más daño porque hay tres puertos fuera de categoría bueno al final la madalena mitad pero ojo que es un final en alto y ya en las piernas el galivier y la cruz de hierro ya es una etapa de las del tour las que hacen daño y todos los días pues están teniendo que si el monte en ventú que la anterior la crono larga que también castiga esta ya es la casa de ser eh tienen que salir como decía la segunda parte del puerto esta parte de zetas llegar a un collado que giras a la derecha y de repente se acaban los árboles cambias como de de vertiente y según vas ya subiendo esa zona despejada de vegetación a la izquierda te encuentras el el souvenir como sin esperanza el monumento ¿no? a Bobé y a Coppi mira como pega el viento eh si ahí vemos como entra del valle pues la casa de ser les va a dar a favor pero siempre con esas curvas pues te va cambiando ¿no? ahora mismo ya casi les da bien de lado y otra vez a favor cuando giren a la derecha va a coger a Steinmann que evidentemente va a hacer una subida con lo suyo ayer si quedaba viento ayer el momentum un viento terrible que muchas rectas porque el momentum tiene muchas rectas y si te da de cara se hace muy duro ¿eh? no solo es la inclinación que tenga que estaba en torno al 8 o 9% de media esa parte final pero con el viento en contra de las maneras eh a mi me fallan las referencias porque el libro de ruta que nosotros manejamos pone que el Isuar está a 20 de meta y la y aquí parece que queda más y no queda 1'7 es que queda coronar nos estamos nos están liando y sobre todo Eduardo cuando pasan por un puerto que le conocemos eh no nos pueden engañar porque queda coronar el collado toda la zona de la que has de ser y si ahí pone 21'6 lo que pasa que claro 21'6 pone es cabeza de carrera no para estarloza también es un follón ¿no? el 21'6 para cabeza de carrera pero es que cabeza de carrera en principio vamos a ver si han llegado ya ahí están ahí están ya están en el collado un kilómetro y medio más adelante ahí esto el descansito que hay esto ya han pasado el collado ahora bajan curva a la izquierda a la derecha y en cuanto empiecen a subir otra vez en cuanto empiecen a subir otra vez tienen a la izquierda el monumento a Voyacopi y la cima pero no les queda 1'500 metros les queda más yo esto lo tengo que hacer de cicloturismo que no me acuerdo solo tengo las referencias de ir aquí con la vista nublada subiendo yo si he pasado de cicloturismo y por eso se te quedan las cosas grabadas atención un ataque muy atrancadísimo ese corredor que podría ser Moncuti si si que ha salido ahora ahí con mucho desarrollo ataca ya nada más atacar anda mirando pero ya va mucho desarrollo si pero donde va Moncuti con ese desarrollo madre mía bueno de momento arrancas te abres un hueco pero vamos a ver el hueco que está abriendo si no le hacen tampoco caso tiene el ritmo duro ese ritmo constante ahí a la izquierda tendrán y es que les queda mucho más es que le queda más de un kilómetro cientos tienen que irse ahí al fondo y hacer tres rectas hacer ahí tres rectas y cada recta tiene mínimo 400 metros un poquito además esto se hace eterno esta esta zona pica hace mucho daño y ya están en un tramo casi de superan los 2.000 metros de altura a 21 con 1 les queda un medio maratón pero no no le queda más es que ya está ahí arriba queda bastante más de 1.300 aquí con el libro de ruta de la organización no coincide exactamente la cima está a más de 20 justo a 20 de meta según el libro de ruta pero entonces lo que están calando ahí en pantalla es erróneo nosotros cuando lleguen a la cima donde puntúa de fuera de la categoría lo importante es el tramo final ya por las calles de Briansón hacia arriba hacia la fortaleza porque bueno llegan a la plaza del campo de Marte de Briansón que puntúa de cuarta categoría además que ojo a la bajada eh a la bajada al principio no es rápida porque tiene curvas muy seguidas si no coges velocidad pero luego tiene unas pedazos rectas ahí tremendas eh que ahí no coges pedal ya tienes que agacharte que barranco hay ahí y allí yo creo llegarán al monumento no sé que lo hayan pasado ya es que también esta parte es siempre muy parecida ¿no? me recuerda no sé extendida pero el viento que castiga ¿eh? sí, depende parecía que entraba por este valle ¿no? entonces siempre todas las rectas que estén hacia arriba favorece y alguna curva, un giro esta esta ropa te puede cambiar y darte en contra de lo ligerísimo que hay ahora de de rueda Shimano de perfil mínimo para la escalada pero en carbono son plumas se ha abierto ahí ese pequeño hueco a ver ahí intentando coger una ventaja de cara a la general me imagino porque no, la etapa ya se te ha ido por delante del caballo ¿no? con los que van por delante al final te quedas ahí entre dos fuegos sí que va a intentar mejorar algo en la general yo creo que quedan por lo menos dos kilómetros para el alto a los de adelante a este grupo al grupo principal no es más o tres adelante bastante más de 500 metros así que solamente las tres rectas que hay con zetas arriba ya cada una tiene 400 metros o más si quieres tenemos Gárate Pedrigo Van de Valle y Gouver vaya la renovación del ciclismo amigos más cerca todos de los 40 que de los 30 ¿eh? pero bueno enhorabuena para ellos por supuesto ¿no? pero que que también es un tema preocupante ¿eh? ayer también los que tuvieron delante de dos corredores hombre ya con sí pero bueno rondando la treintena aunque luego ha aparecido también en Fulsang mira un kilómetro pone ahí y pone 20 con 3 ahí ya estamos reconociendo que no se ajusta al libro de ruta el gráfico que viene ahí bueno todo si es una etapa llena con pasados los kilómetros en deprisa dices bueno un fallo de un kilómetro no se nota pero es que aquí claro que tienes como te sabes hasta los metros ahora te dicen que te queda un kilómetro más de lo que hay y te hunden claro porque estos kilómetros son terribles además son claves ¿no? porque conseguir aquí una ventaja importante te hace que puedas llegar a meta o no bueno Gorka Verdugo viene un minuto comenta ahora Radio Dauphiné Radio Kurs y algo que se puede ¿no? en la bajada arriesgando mucho bueno pero no es una bajada de arriesgar porque no tiene nada y al principio las curvas que tú describías que hay que tomarlas como hay que tomarlas y luego unas rectas no nos hayan enseñado el monumento ¿eh? y no he estado atenta a la realización a ver si nos enseñan para los de la escapada para los del pelotón pero el monumento a a Bovella Coppi no nos lo han enseñado está al lado izquierdo de la carretera y ahora el podo de Valverde contador que están en el descansito como se te quedan las piernas ¿eh? ahí estás un par de minutos sin pedalear y cuando vuelve a picar bueno si vas bien no pasa nada cuando vas mal todo todo al perro flaco todo se vuelve en pulgas los cambios de ritmo te matan pero cuando estás bien se aguanta todo perfectamente siempre viene bien un descanso ¿no? sobre todo en una escapada donde estás siempre forzando y tienes pocos momentos de recuperación ese descansito te ayuda pero cuando te llevan con el gancho pues no ahora 500 metros y que paisaje ahora que nos lo mostraba desde el helicóptero esa panorámica de la zona tan árida ¿no? y eso que hay algún pino que ha nacido es un velero tenemos que no tenga todo bien controlado si no se supone que sea un piloto perfecto pero si no ya me dirás hay sin motor pero es una maravilla ¿no? poder volar y y y y y los ciclistas me parece un desierto estas son las imágenes típicas de esta zona del Izoar que realmente parece que no tiene desniveles pero es que hay puesta cuesta avanzar Y sobre todo cuando es una etapa que traes dos puertos ya en las piernas, ya se hace notar las rampas y la altitud. Me queda todavía, es que estos 500 metros, no sé yo, porque les queda. Vamos a ver. Es que en subida cuando ves el banderín. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. El tramo final va a esprintar, Federigo, se agarra ahí a la izquierda donde decía yo, ahí en la tienda, museo. Y se hace con los puntos, viento en contra, Federigo. Bueno, pone ahí 19,7. Casi 20, según. No sé cómo ha ido ajustando, pero ha pasado muy lento estos kilómetros, ¿eh? Según el libro de ruta ahí son 20, pero bueno, no vamos a discutirles. Ahí está el... Y 20 que son casi de bajada, menos el último kilómetro y esas curvas que tú decías son muy cerradas. Al principio son muy cerradas y luego ya largas rectas. Bueno, ahí marca 20 la organización, o sea que... Bueno, vamos a ponernos aquí a discutir metro, río, metro abajo. Está claro que el ganador va a seguir de estos o a lo mejor que alguno que no ha perdido mucho que se pueda enlazar. Se quita el periódico Gárate, no le ha gustado, no se lo ha colocado. Hay pendiente aquí. Además hay que tener cuidado, hay que agarrar bien al manillar, porque enseguida coges aquí 70, 80 kilómetros por hora y en las curvas hay que tomar las que son casi de 180 grados, pues a 20 más o menos. Y la adherencia que tienen los tubulares es mínima. Un kilómetro le queda ahora hasta Arloza. Hasta Arloza. Está subiendo muy fuerte, ahora acaba de entrar ahí a Bogre, no, pero Gorka Verdugo, por ejemplo, tiene que haber coronado ya, Vigión Fernández también. Y ojo con el agua, que justo en ese momento que tocas de seco a mojado, patina muchísimo y no te puedes inclinar. Hay que tratar de hacer una trazada lo más recta posible hasta que se vuelve a secar el tubular, porque como te inclinas te caes. Pierde totalmente la adherencia esa, no sé, tocar el agua después de estar seca la carretera. Bueno, ya es perfecto estado en el asfalto. Es que sea difícil, ¿eh? Si quieren los ciclistas tenemos como... El paso por curva es más rápido el de la bici, ¿no? Sí, porque claro, en la moto van dos, son motos grandes y el ciclista se inclina muy bien en una bici que es muy ligera, muy idóna. Aparte que el ciclista va en una simbiosis perfecta, ¿no? Entre su cuerpo y la máquina es una parte, es un añadido, ¿no? De uno mismo. Y si tienes que llegar a sentir con el tubular hasta dónde puedes llegar en las bajadas, ¿no? Y si no llegas a ese punto, mal asunto, no debes de jugar de nada. Bueno, ataques detrás, ¿eh? Atención, que se mueva, hay otro corredor de francés de Yé. Un segundo me van a coger a Bokrenau, pero bueno, el marcaje no va a pasar nada entre los importantes. No, aquí ni Kadeleva ni Alberto quieren saber nada sabiendo, pues hombre, que no es el final aquí, que luego queda toda la bajada. Esto es a pesar de una defensa de Jett, podría ser de Gregorio, que en ayer no se vio, un corredor que alguien, como en Francia se le decía, el nuevo Virenc, también por el tono de su piel muy oscuro, pero ha hecho alguna buena actuación. Bueno, sigue adelantando ciclistas hasta Arloza y ahora lo hace con Sveintouf, el canadiense, la revelación el año pasado de las contrarrelo, en los Juegos Olímpicos y luego en el Mundial, sobre todo, ¿no? Fíjate, nos acaban cinco minutos, ¿eh? Algunos de la escapada que han conseguido buena ventaja arriba, que acaban de pasar con Juan Magarte allí, en ese cuarteto. Pero cuando te abandonan las fuerzas, es que parece que con cinco minutos te salva la situación, pero no. No es así, como vemos. 3.50 es la referencia de la cabeza de carrera con Astarloza. Vemos la coronada Astarloza. Y a los de cabeza, bueno, aquí pone 5.02. Al mayor, atrás, al mayor amarillo. Vamos a tomar tiempo aquí, manualmente. Empieza a Castarloza al grupo de líder y a Alejandro Valverde. Ya vemos, cuarteto de cabeza. Ya está en la zona más de recta, se ha acabado la zona de curvas peligrosas. Bueno, peligrosas son de mestas incluso más, pero vamos. Ahí no vuelve. Bueno, van a tener una herradura con el lápice. Aquí le suenan los frenos por ahí, a las motos. Y bueno, siempre a la hora de bajar. De dónde hay que bajar. Y todavía no se ve Brianson, ¿eh? Tienen que llegar a esa zona y salir de ahí por un desfiladero con el valle a la izquierda, donde hay algún repechito. Donde duelen de verdad las piernas y hay más desnivel, como estáis viendo, por este lado que por el otro. Ahí queman los frenos. Sí, yo por este lado nunca lo he subido. Siempre ha sido por el lado que acaban de coronar. Aquí siempre ha sido la bajada. En esa zona sí que tiene mala pinta de ser dura. Bueno, no hay ataques. Que es muy numeroso, como vemos ahí. Ya están a punto de coronar. Y bueno, coronan. Bueno, 5-0-1. Es decir, no le han quitado nada. Tranquilidad. Alejandro Valverde. Controlando. Y ahora tranquilidad también en la bajada. Y sopla el viento ahí. Bueno, un poquito de ponerse un periódico. Es lo más cómodo. Tampoco hace un día. Para poner a abrigarse demasiado. No hace frío. Pasas un poquito en los primeros kilómetros de la bajada. Pero el periódico es un invento magnífico. Te seca el sudor. Y luego te lo puedes quitar cuando quieres sin ningún problema. Y además te quita el viento. Es lo que te hace tener una baja sensación térmica. Cuando el sudor y el viento te lo enfría radicalmente. Bueno, recordamos. Miquel Astarloza arrancó del grupo. Ha sacado más de un minuto. Tampoco han subido a un ritmo exagerado. Porque no han recortado nada a los escapados. Tiene todavía por delante unos cuantos ciclistas. A los que irá cazando. Pero lamentablemente para él no creo que vaya a llegar a cabeza de carrera. Formada por otros cuatro. Vamos a ver. Sigue cogiendo ciclistas. Lo va a hacer ahora con Hetzberg. Miquel Astarloza. Pero por delante. Gouver. Gárate. Cedrigo. Está bajando muy bien también. Y hombre. No se ha movido. Y puede parecer una decepción en el Suar. Lo raro sería que ya en... Aquí sí que está en esa zona de largas rectas. Comprados. Que no se... Citas de Heidi. Que no se... Lo intentasen entre los gallos. Ya en Briansson. Porque con eso ahí Valverde puede sacar tiempo. Recordemos que vale. Es líder pero no con mucha ventaja. Claro. Es que Alejandro tiene que arrancar. Olvidarse de la carrera por delante. Intentar coger algún segundito en esa llegada que le viene como anillo al dedo. Es una... Hay una subida a un kilómetro y medio. Muy exigente. Y que se adapta perfectamente a sus condiciones. Mañana será otro día. Es decir, nunca se sabe. Y sube en la Croix de Fer. Otro coloso. De casi 30 kilómetros a los 2.067 metros. Y que bajan por el Glandon. Y al final también a 1.650 metros en Saint-François de Longchamps. Que es una primera parte de la Madalén. Sí, de la carácter de Madalén. Y entonces coronan el... Coronan el... La Croix de Fer por Soñón de Murrién. Bajan ahí ese primer tramo que tienen un lago a la izquierda. Giran a la derecha y tienen unos metros donde hay un restaurante, un cruce para el Glandon. Pero vamos, eso no puntúa el Glandon porque son solo poquitos metros. Y ya se tiran por el Glandon. Cruzan la autopista abajo y suben, ¿no? Es la primera parte del col de la Madalén. Es una zona bonita, ¿no? Para también irse de vacaciones con la bici. Y hacer un reconocimiento. Pero tranquilo, ¿no? En plan cicloturista y... Y parar a comer el bocadillo allá arriba. Con buena vista en esas casitas de Heidi. ¿Qué dices tú? No como van ellos. Que no ven nada. Aquí a tope, para arriba, para abajo. Con mucho cuidado. Estas impresionantes montañas, ¿no? De esta zona alpina. Donde tantas gestas de ciclismo se han vivido. Toda la historia del Tour de Francia, sobre todo. Y, por supuesto, en la Dauphine de Liberé, ¿no? Que siempre hace etapas por esta zona alpina. Bueno, tú cuando la etapa del Glandon era bajar a Brianson. Y claro, ya me voy a bajar. Empezar a subir. Pero luego girar a la izquierda hacia Ser Chevalier en vez de... Yo no sabía ni por dónde me habían metido aquel día. Y ya el desvío al Glandon. Porque aquel puerto no lo conocíamos nadie. De hecho, no se ha subido. Nunca más. Sí, bueno, que no tiene salida. No tiene salida. No es un puerto. Es una subida, sí. Sigue teniendo un camino. Porque además... El año pasado estuvimos también aprovechando las vacaciones. Después del Mundial en esa zona. En la zona de Susa, por donde el giro ha subido este año allí en el Montcenicio. Pero como esto está tan cerca de la frontera, pues fuimos a verlo y sigue igual. Allí arriba acaba. La carretera es parecida. Es saltarina. Es muy como Abantos. Y con un porcentaje que tiene el Glandon medio del 13-14% en 11 kilómetros. Sin ningún descanso. Y arriba, claro. Es acaba. Y hay un camino que con Monta May puedes seguir. Pero tienes que retornar otra vez por el mismo sitio. Y habría son. Cedrigo juntos. A la montaña. Atención. Lars y Tim Back va a llegar. Ayer se ha sentido el Fulsang y hoy Back va a llegar a cabeza de carrera. Luego tendría que venir Verdugo. Y vamos a tener 5 en vez de 4. Back no aguantó el ritmo de cabeza en la ascensión. Pero aquí le tenemos. El grupo del Mayo Amarillo está recortando un poquito la bajada. Yo creo que ahora sí que van a ir haciendo labor de equipo. Que la rueda se va muy cómodo bajando. Prácticamente sin dar pedales. Nada más que en alguna arrancada de alguna curva. Y eso no desgasta a ningún líder. Y están recortando un poquito la diferencia. Como vemos ahí. Bueno, pues el típico gesto que hacen todos los ciclistas. Y nunca se sabe por qué es. Pero bueno. Sí, sí, ya, ya. Igual que lo del cuello. Es que llega un momento que te duele todo. Te duele todo y te duele la espalda. Te duele todo y te duele si sirve esto para algo. Te duele la espalda, te duele los riñones. Te duele las piernas. Y al final cuando dejas de dar pedales un rato. Lo que haces es soltar un poquito. Mover la espalda. Como otro gesto que acabamos de ver. Que te se hace también en los grupos de salida de clubes y de amigos. Lo vas a adelantar. Tampoco le quieres adelantar. Quieres que siga adelante. Y Nibali. Me ha tocado ahí a Valverde en la espalda. En el trasero. Decir, sigue tú ahí. Arruedalos de tu equipo. Que yo no me quiero meter. Bueno, va a llegar Bach, el yogurín del grupo, porque tiene 29 años. El juvenil del quinteto de cabeza Bach, que viene de quedar vigésimo en el giro. 29 años has dicho. Sí, sí. Y en Francia ganó la Parisbourg en el año 2005, cuando estaba en el equipo juvenil. El juvenil, ya es serio. El juvenil del quinteto. El que baja la media de edad. Pero bueno, eso indica que es muy fuera de las barritas. Por los 50 gramos de una barrita, puede que no gane la etapa. Cuando vas a una tienda y te cobran 3 euros por una, y esto es como las tiran, ¿eh? Al final, él verá si no le hacen falta. Y ese final para arriba en Brianson es duro. Sí, por eso. Esos 50 gramos pueden ser la clave. Pero el bidón sí que se nota. Es medio kilo. Sí, sí, va lleno, sí, claro. Pero hasta Arloza, su rueda... De todas formas, tenía que tirarlo al pie de Brianson, que para abajo le ayuda. Le ha tomado exceso mejor. Es ver... A ver si va a enlazar a Arloza a meter a Esver ahí y les levanta la etapa. Pero entre medias tiene que estar todavía Gorka Verdugo y algunos cuantos ciclistas más, ¿eh? Porque lo hemos visto. Por ejemplo, Steynman sí ha sido pasado, pero a Sant'Ambrollo no lo hemos visto. A Tuf sí, él ha pasado. Y Vingen Fernández tampoco, ¿eh? 3-14. Nos lleva 3-14. Por delante vemos ahí. Casi uno y medio a la cabeza. Bueno, y ojo en la general, cómo se puede colocar Mikkel, teniendo en cuenta... Y se ha ido uno, ¿eh? Atención, movimiento delante justo cuando llegaba Lars Hittinbach. Pues es Garte, ¿eh? Ahí va Juan Magárrate. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, pues la general es 2-44, lo que... Sí, no, pero que se puede colocar muy arriba a Starloza en la general. Recuperándolo, bueno, meterse... Casi tercero, ¿eh? Depende de lo que saque al final. Ojo que también va a haber reacción, ¿eh? El pelotón va a subir deprisa. Va a subir deprisa. Va a estar loza 2-44. Se saca, sí, cuarto, tercero... No sé, pero a lo mejor entre Millar y Contador si se puede meter. Bueno, Garte. Aunque se le van a acercar en este... Ay, como duelen. Aquí sí que duelen las piernas, ¿eh? Estés bien o mal, Eduardo, aquí duelen las piernas. Estar 10 minutos sin hacer muchísima fuerza. Prácticamente dejar llevar las piernas. Así que ahí sí que es como empezar de nuevo, ¿no? Sin calentamiento casi. Los reloj de Irún. Casi vecinos, ¿no? Uno de Irún y otro de pasajes. Juan Magárate y Miquel Astarloza. El vecino del chiquito este de Asier, que también es de Irún. Hemos comentado hace un rato, en la caída. Y... Mucha afición hay allí, en esa zona del País Vasco, bueno, en todo el País Vasco. Es donde más se vive el ciclismo, ¿no? A nivel de práctica y de seguimiento de España. Hay que reconocerlo así. Tiene una gran tradición. Hasta en las carreras de amateur, ¿eh? Porque allí... Sí, si no, allí tienen... Va mucho público. Su vuelta al Vidasual, ¿no? Y los medios locales las cubren, la prensa. Y la gente es muy conocida. Los ciclistas son muy conocidos. Sí, mira, hoy uno... Lo hemos hablado de los cumpleaños del día. Uno que no fue grandísimo desde... Pobrecito en esa zona. Una Yosa. Ha retirado el cumpleaños. Como cumpleaños, otro de tu pinta. Hoy, José María Carot, que luego se dedicó... Pues se dedica a la abogadía. Fue presidente de la... 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 El máximo posible, ¿no? Pensando en la victoria etapa. Que eso ya no puede ser. Si no, ahí está. Han... Pasado ese colladito donde veíamos a Gárate. Y ahí sí que se lanzan a Brienson. Ojo, las curvas de entrada en Brienson, ¿eh? No sé si te acordarás o no cuando digas que no. Pero hay unas curvas ahí que te metes en las casas, ¿eh? Yo ya casi no me acuerdo. Eso... Para mí las bajadas no eran un problema. Cuando vas a escapar o dices... La bajada es donde yo todavía conseguí algo de tiempo y el empuje del grupo y la gente que atacaba te venía de atrás, ¿no? Bueno, pues ahora se pone a tirar algo el caberdugo. Le viene bien en este tramo a... A Miquel Astarloza porque sí que es tramo de... De pedalear. Eh, están entre esa... Sí, sí. Zona de allá más poblada. Pero todavía no es, ¿eh? Queda... Una entrada de curvas. Prefivo que de Charriaranaz. Eso es bueno. Limítrofe entre tres provincias. Bueno, hay dos comunidades. Navarra, Vitoria y... Iquipúzcoa. También hay muchísimos ciclistas. Esto de las bajadas. Todavía en la meseta, ¿no? A nivel de la costa. Este tipo de bajadas es una gozada, ¿no? En el sentido que es lo que te cuesta subir, ¿no? Estos colosos de más de 2.000 metros. ¡Venga los dos! Venga los dos, tú ya te he dicho. Y... Y luego, lo que no quieres es que se acabe nunca la bajada, ¿no? Porque sabes lo que te espera, ¿no? Con otro nuevo coloso. Que es una eternidad subir cada uno. La verdad que la carretera está muy bien, como vemos. Bueno, yo cuento cuatro ahora otra vez. Recordemos que llegó Bach, Guber, Van de Valle, Garate. Están ahí a punto de llegar, ¿eh? Falta uno, ¿eh? Sí, sí, está en la zona que yo decía. Pero ojo al muro que se encuentran ahora. Es que bajan hasta abajo del todo. Esto ya es. El casco urbano de Briansson. Y Briansson está en una cuesta, ¿no? En un valle que... No, si hubieran subido y seguido la carretera antes. Y no han llegado a Briansson directamente sin hacer todo ese bucle del Isoar. Remontando el río de las Durans desde Guillestre. Y hacia arriba, ¿eh? Picando. Yo creo que es Van de Valle el que se nos ha marchado. Bach, Guber, Garate, Federico. ¿Y dónde está Jürgen Van de Valle? Que se les ha ido. Si la moto tira. Qué miedo también ahora la moto. ¡Uf! ¿Y dónde está Jürgen Van de Valle? Atención ahí. Tendrán que poner protecciones. Nos vemos las balas de paja. ¿Dónde está Van de Valle? No puedo. Bueno, ahí estaba trazando lo que les ha metido en un momento Jürgen Van de Valle. Y ahí va a empezar la subida, ¿eh? Qué miedo. Bueno, esto me recuerda a la película de Steve McQueen, la de Bullitt. Las persecuciones. Qué miedo, tú. Y a lo que ha podido meter Van de Valle, ¿eh? Es espectacular en ese tramo de curvas. Y atención, aquí hay el baile. Recordamos aquí cuando llegó también Soler, pero venía del otro lado. Venía del Galivier, escapado en el Tour de Francia. Vaya muro con el que se encontró Soler, pero ganó la etapa. Bueno, Jürgen Van de Valle. Aquí sí que duele las piernas. Tremendo, tremendo lo que tiene en este muro, ¿eh? Ahora, ahí vemos en la pancarta del último kilómetro, al fondo de esta recta. Y aquí, bueno, pues ha sorprendido a los compañeros de escapada. A ver si escapada llegar arriba. Les ha abierto un hueco. A tope. Pero que en bajada son muchos metros, pero cuando llegas cuesta arriba... Y se comprime. Se comprime el espacio. Y te están viendo de referencia. Vamos a ver. Sí, claro, pero detrás dice, venga, a ver quién tira. No voy a tirar yo para que luego el otro me remache. Tremenda esta calle. Deja de mirar, hombre, ahí a tope. Fíjate que cerca están ahora. Sí, pero cerca, pero es que ahí va 12 por hora o menos, ¿eh? Sí, sí, es que esto tiene una rampa de media, es el 10%, el último kilómetro y medio. Pero le están... se le echan encima, ¿eh? Vamos a ver si... es que queda... No, no, pero no se echan encima. Es que mira cómo está la gente ahí. Parece que es Estefan Goubert por un lado el que ha arrancado. El veterinismo francés. Un kilómetro que se le va a hacer eterno. Pues sí, se puede tardar casi cinco minutos este kilómetro, ¿eh? Más o menos son siete, ocho segundos, ¿no? Lo que es Saka. Y aquí suben... Y aquí suben... Y aquí suben un 1. Dubert. Federigo. Y vaya rampa que se ve aquí. Y es con esa perspectiva, ¿no? Que nos da la realidad de la dureza. Fondo el valle. Y... La guía de meta, después de... De esta recta, tiene un giro hacia la izquierda y... Y luego dos hacia la derecha. En la misma carretera que viene del Alpe d'Huey y del Lautarec, del Galivier, y que va hacia Francia, por el... Por el Montgeneuve, por donde hubiera ido la... Por aquí hubiera ido, por el... Y curiosamente a 300 metros. Ahí vemos, entran en la Ciudadela. Ahí entran ahí, en la Ciudadela. Ahí a 300 metros entran también en una puerta que se llama la puerta de la Dauphiné. Aquí está, aquí está. Ahí está, en la Ciudadela. Vamos a ver. Ay, qué dolor, pero por delante sigue, ¿eh? Por delante sigue el corredor de Quickstep. ¿Ves esto? Sí lo he visto yo de vacaciones este año. A pie por aquí lo reconoces todo. Pero a pie, dando estos paseos que nos meten las domadoras, han de que duren las piernas. Es más que en bici, ¿no? Fastidies. Eh, claro, parando en todas las tiendas, te rompen el ritmo. Vamos a pasear y eso es peor. Y nos habíamos subido el granón en bici por la mañana. Y ahí está la calle, ¿eh? También me acuerdo yo de esta calle, sí. La calle de las tiendas. Aquí dices, tú vete de tiendas que yo me quedo con los helados. Esto recuerda al Gran Premio de Cuenca, ¿eh? Sí, es que eso es una canalización de agua que baja por ahí, lo tapan. Esto es igual que la subida en Cuenca, cuando acababa arriba. Sí, sí. Y además eso está tapado como metálico, una tapa metálica y por ahí viene un riachuelo. Sigue Vandevale, arranca Pierre-Fedrigo, se va a Goubert. Vamos, Gárate, que es ahora cuando hay que darlo todo. Tú no tienes que pensar en el Tour. Y vamos allá. Le ha saltado también el piñón, el desarrollo. Ay, Juanma, que se te van. A ver si puede llegar Fédrigo, Goubert, Vandevale. Sigue ahí. Va a llegar, va a llegar Pierre-Fedrigo. Va a llegar. Aunque Goubert todavía puede hacer algo. Qué bonito está siendo. Y qué bonito va a ser esto cuando lleguen. Como hay bastante diferencia, vamos a poder vivir también en los ataques entre los gallos. Este final Valverde va a intentar algo, ¿no? Por lo menos ahí vemos ya el final, ese giro a la izquierda, donde han puesto colchonetas. Vuelven a salir. Ahí salen. Se llama la puerta de Mbrun. Se llama la primera que han entrado. Porque el repecho del muro es la Avenida de la República. Bueno, ahí está. Mira, mira, Vandevale. La etapa va a ser para Pierre-Fedrigo. Vandevale ha mirado para atrás. Pierre-Fedrigo que va a ganar. El gesto de rabia de Vandevale. Victoria para Federigo. Ahí está. Segundo Vandevale. Tercero va a ser Lars Itinbach. No, Goubert, Goubert, perdón. Cuarto va a ser Garte. Y Bach, el que enlazó. Y ya necesitamos cámaras con los gallos. Que deben estar ya a punto de llegar a la Avenida de la República, que es la larga recta. Luego tienen ahí a los coches. Les desvían ahí ya. Los coches ya no entran por la puerta de Mbrun. Y luego la calle peatonal se llama la Gran Gargui. La de las tiendas. La de las tiendas. Y luego ya esta zona de línea de meta. Y todavía está la fortaleza arriba. Bueno, Astarloza, ya sin Gorka Verdugo, está en la Avenida de la República. Bueno, pues ahí vamos a estar atentos a la ventaja que puede coger Astarloza. Y el paquete está abajo en la zona de las balas de paja. Ha subido dos, ¿eh? Dos coronas, no una ha subido de una vez. Miquel, y si son las grandes es que ha subido cuatro dientes, ¿eh? Es que graba al principio la transición que hace. Ahí está, atención. Mira qué ritmo fuerte que está poniendo el cae de pan. Sí, sí, para el cae de pan. Ha debido pasar del 21 al 25 en un momento. Y Alberto, que también le llevan para adelante. Marcándose. Y un final ideal para... Qué trabajo espectacular del cae de pan. A del Evans. Se quitan ya... Bueno, a la vez se han quitado los tres. No, le queda uno, le queda uno. Le queda uno ahí a Alejandro Valverde. Valverde, Evans, contador. Ya están ahí los tres. Jessen también por la derecha. Ahí le vemos. Con su corpurencia. Y bueno, es que cómo duelen aquí las piernas, ¿eh? Después de venir bajando es una transición. Como decía antes, que vienes con todo el desarrollo del llano, pero no puedes quitar todo de golpe. Por cómo están pasando ahí a uno de la escapada. Que va a marcha atrás. Que se va a ocho por hora, ¿eh? Y por eso tienes que ir quitando piñones en progresión, ¿no? Último kilómetro. Y atención, cuando arranque hasta Arloza se mueve Alberto Contador, ¿eh? Atención, que me parece que es Alberto. Parece que sí, sí. Por la forma de pedalear. Y qué pena, qué pena. Porque a mí me parecía que era el jilguero. O el criador de jilgueros. Pero ahora hemos pasado a Starloza, en esta calle pezonal, la Gran Gargüey. Mira por dónde creemos que iba a ser Alejandro el que lanzase el ataque. Bueno, pero que queda mucho, ¿eh? Anda que no queda a Mili ahí, tú. Sí, sí, pero es donde él puede hacer daño. Si se espera la arrancada de Valverde, puede ser mortal. Porque Valverde arranca con mucho desarrollo. Bueno, de momento vamos a ver. Que no nos están ofreciendo imágenes. Aquí vemos a Starloza en esta parte. Ya la más dura ahí por la canalización de agua. Ahí vemos a Evans. Están, sí, y también un... Nibali. Nibali se han unido. Se han quedado ya los gallos ahí. Y Smith, ¿no? Que va con el mayor... Otra vez Contador. Atención, Alberto Contador. En la zona de empedrado. Vamos a ver. Aquí siguen llegando hombres de la escapada. Bueno, vamos a ver. Es una etapa rara en el sentido que hay dos carreras. Primero lo que es la etapa, que ya hemos visto el resultado de los ganadores de etapa. Pero es que la general también está en juego aquí. Y va a llegar Miguel Astarloza. Y vamos a estar atentos al tiempo. 3-16. 3-16. Y bueno, Alberto Contador que está atacando en este final. Y no, ahí va a llegar Alberto Fernández de La Puebla. Esber detrás. Todavía la escapada. Y vaya a Sofocón para llegar aquí arriba. Esber y atención. Bueno, ya ha pasado casi medio minuto desde que llegó Astarloza. Que va sumando, recortando tiempo en la general. Va a llegar todavía otro ciclista. Y... No, también había arrancado ahí, parece. Y ahí está. Ahí está Contador, Valverde, Smith. No parece que vaya a haber tiempo. Evans, Alberto... Y no, pues no ha podido. No ha podido Alejandro Valverde en un final ideal para él. Y entran los tres juntos. Qué curioso. Ahí va Robert Jessen rompiendo la bici. Y... Y Nibali, ¿no? Nibali que pierde un poquito de tiempo. Bueno, pues en principio... Evans sigue demostrando que está muy fuerte. Esa es la sensación que he dado ayer en carrera. Jugaban al ratón y al gato un poco. Bueno, no hay diferencia entre ellos. A ver si... El progrupo que va a llegar. Pero bueno, los tres importantes de cara a la general. Tres grandes nombres de esta carrera que han llegado juntos. Cuando parecía que Valverde hoy. Es una sorpresa, ¿no? Ayer a lo mejor no se podía pensar que una nueva subida así iba a sacar tanta ventaja. Ahí sí que llega Schmidt. En la mayor de la montaña. Me parece que se va a poner hoy en Federico. Y... Esa calle que parecías tú lo del canalón. Es que esa es la traducción de Gargoy. Es la calle del gran canalón. La calle peatonal. Baja ahí un río de agua canalizado por ahí. Que han tenido que tapar porque no está todo tapado normalmente. El canal está abierto en algún tramo. Pero claro, evidentemente para que pase la carrera por aquí lo han tapado del todo. Aquí está, Pierre-Fédrigo. Una carrera, bueno, gracias a tu musculatura y a tu cabeza, por lo bien que lo has planteado, ¿no? El día antes no lo hizo bien en el momentú. Tuvo que levantar el pie porque veía que no funcionaba. Ya subió tranquilo. En un grupeto. Y la táctica de hoy era diferente, claro. Empezar a ser escapada y luego esperar. En una etapa tan corta, ¿no? Sabía que se iba a ir muy deprisa. Y se encontró adelante y, bueno, poco a poco han ido ahí saliendo las cosas. ¿Tenías confianza? Bien, he pris confianza en mí. No sabía mucho. Como os he dicho, en los días precedentes no sabía mucho los esfuerzos que sabía hacer. Y en el Izoar, yo prefería hacer mi monta. Ha ido a su ritmo en el Izoar sin fijarse en los demás. Sabiendo que había guardas fuerzas. Bueno, Garate, ¿no? Era un rival peligroso. En el final, no voy a decir que me gero, porque en un final como esa no me gero mucho, pero me resté siempre concentrado en los rivales. Dice que, bueno, por ejemplo, Goubert, que es un corredor que nunca ha ganado carreras, se le decía la victoria, pero lo ha podido conseguir él, ¿no? Hablan de ese tema, ¿no? De todos los años que lleva casi 20 de profesional Goubert y nunca ha ganado una carrera profesional. Por eso tiene que seguir más, intentándolo hasta que la gane. Cuando la gane, que se retire. Ya satisfecho. Bueno, a ver cómo se va a recuperar mañana. Habla de Charlie Mottet, que es el diseñador de las etapas. Bueno, aquí tampoco hay que diseñar mucho, ¿no? Hombre, lo que sé, que están las etapas, están siendo cortas, ¿no? Porque tiene mucha dureza también. Bueno, bravo, merci, y muy bueno para el ciclón francés esta victoria. La fortaleza, también. La fortaleza y luego ya la salida hacia Italia por... Bueno, Federico, que, vamos, estaba a 20 minutos en la general, exactamente. Había recuperado algo, pero, vamos, no estaba, no era nada peligroso. Ahí vemos, Federico, que es de la zona suroeste, la zona de la región de Aquitania, ¿no? No llega a ser lo que se llama el país vasco francés, es un poquito más al norte, en el centro de esa zona de Aquitania. Pero, bueno, no muy lejos de la frontera. No muy lejos de Gárate, por ejemplo. Mira, Starloza, cuarto se coloca, a 1'49". Pues, bueno, de momento ha conseguido, con esa escapada, un poco a contrapié, ¿no? En el sentido de intentar ganar la etapa ya no podía. Pero, sin embargo, ha conseguido, al final, remontar posiciones. Ahí vemos. Derrick Federico, por delante de Van de Valle, ganador en Briansson, después de haber subido el Isoar, una etapa cortísima. Podrían haberles metido por el Vars, también, hoy, haciendo un bucle. Bueno, pero, claro, todos los días no puede ser fiesta. Mañana tienen una buena fiesta, ¿no? Pues sí, mañana de Briansson, la salida ya hacia arriba. Hay que calentar bien hacia el Lautaret, el giro de Galivier, la bajada por Valois, el tramo del otro puerto, el Telegraf, que no puntúa, porque son dos o tres kilómetros ahí, no hacen daño. Luego ya la bajada del Telegraf a Saint-Michel-de-Marien, el valle, que ya sabéis que allí hay tren, carretera y autopista y río. Hay de todo en ese valle. Está en un espacio... La garganta cabe todo, ¿no? La carretera de siempre, la autopista, el tren también de siempre y, por supuesto, el río, que es el que ha creado esa garganta. Y al llegar a Saint-Michel-de-Marien, la subida por el lado clásico, el lado que tiró Rodríguez magro, por decirlo de alguna manera, o también el lado de la escapada también de Inol, Lemon, que iba también pello con ellos. Y ya se corona la cora de Fer, se baja un poquito, se gira a la derecha el Glandon, que tampoco puntúa, porque son solo unos metros, y la bajada del Glandon allí hasta la Chambre y la subida hasta la mitad de la Madeleine. Y ahí es donde, en mitad de la Madeleine, pues es una zona urbanizada llamada de Saint-François, Alonchamps, como el hipódromo de París, es donde está la línea de meta. Pues mañana lo veremos, amigos, hacia las 3. Y a unos 10 kilómetros de la Cruyff Air, conectamos. Y gracias, como siempre, por seguir el ciclismo en Eurosport. Hasta entonces, a demand.